Cuba Información Un mensaje se repite en los grandes medios. El gobierno de Cuba debe liberalizar su economía en respuesta a los pasos dados por el de Estados Unidos al suavizar parcialmente su bloqueo a la isla. Para explicar las últimas medidas de la Casa Blanca que permiten la exportación a crédito de algunos productos a Cuba, el canal público alemán Deutsche Well contactaba con su corresponsal en la Bolsa de Nueva York. ¿Qué efecto económico tendrá este alivio de las sanciones? Bueno, dependerá en gran parte de esa acción que tome el gobierno cubano para liberalizar su economía. Es un mensaje que repite todo el sistema mediático. En el diario español El Mundo leíamos hace unas semanas que el deshielo entre Cuba y Estados Unidos avanza a un paso muy lento por la decisión de La Habana de no aflojar demasiado el control de la economía. El canal español La Sexta nos decía en su informativo Obama y Castro parece que empiezan a estar en sintonía, pero para muchos, tanto dentro como fuera de la isla, eso no basta. Pero, ¿qué es lo que no basta? La respuesta la daba el único analista entrevistado, el neoliberal Carlos Malamud, perteneciente al think tank de derechas Real Instituto Elcano. Si Cuba no da pasos hacia una mayor apertura tanto del sistema económico y también político, aunque esto va a ser mucho más difícil, va a ser imposible que cuestiones como el embargo, la ley Hems-Barton, puedan ser derogadas por el Congreso de Estados Unidos. Por tanto, solo si Cuba mueve ficha, tendrá su recompensa. Con eso Obama podría hacer maravillas ante un Congreso y un Senado que a partir de enero tendría mayoría republicana. Es el mismo chantaje de hace 50 años. Si Cuba quiere librarse del bloqueo, deberá realizar los cambios exigidos por Estados Unidos, los centros de pensamiento y los grandes medios de comunicación. Con una prioridad en estos momentos, una apertura económica o liberalización que lleve hacia la aceptación de un sistema de economía capitalista. Poco importa si esto atenta contra la voluntad del pueblo cubano, refrendada en las 163.000 asambleas que en 2011 marcaron la hoja de ruta de los actuales cambios económicos dentro del socialismo. Durante años dominaba un mensaje en los medios que el bloqueo de Estados Unidos era una mera excusa del gobierno cubano para esconder su fracaso económico y que apenas impactaba sobre la economía de la isla. Hoy, pocos se atreven a sostener lo mismo, cuando en apenas un año de tímidas medidas de Obama, la economía de Cuba ha crecido el 4%, una excepción en la región, que ha contraído su Producto Interno Bruto, según la Cepal, en un 0,4. Sin embargo, hay medios especialistas en camuflar o minimizar los efectos del bloqueo o en endosárselos al gobierno cubano. El diario español El Mundo enumeraba las dificultades y carestía de los servicios de comunicación en la isla. Telefonear entre Cuba y Estados Unidos cuesta 10 veces más que entre México y Estados Unidos o una hora de conexión a Internet cuesta 2 pesos convertibles, lo que viene a ser el 9% del salario medio de Cuba. La razón, por supuesto, no es el bloqueo, sino, palabras textuales, las restricciones impuestas por ambos países. ¿Por ambos países? No fue Estados Unidos quien prohibió a sus empresas durante años conectar a Cuba a los anillos de fibra óptica, ralentizando y encareciendo así sus conexiones. El Mundo nos dice, además, que el correo ordinario entre Cuba y Estados Unidos no existía hasta hace apenas una semana cuando ambos gobiernos anunciaron su intención de restablecer el servicio postal. ¿Ambos gobiernos? ¿No fue el gobierno de Estados Unidos el que suspendió en 1963 el servicio de correo hacia Cuba? Tras un año de diálogo bilateral, es notorio el desasosiego que produce en los grandes medios y en importantes círculos de poder político que Cuba no haya doblado la rodilla ni realizado cesiones de principios. El diario El Mundo se quejaba de que en el acercamiento impulsado por Obama había una zanahoria, pero ningún palo. Estados Unidos no impuso condiciones al proceso que ha sido aprovechado por Raúl Castro para hacer demandas sin hacer concesiones. Ha comenzado el segundo año de este diálogo hacia la normalización de relaciones Cuba-Estados Unidos y en los medios aún tendrán que seguir tragando saliva.